La temperatura en Tandil, 16 grados, 3 décimos. Vamos a hablar con Carlos Romano, secretario general de la UOM, que está con nosotros. Carlos, bienvenido. Iba a decir todo bien, pero no era una pregunta tonta, si se quiere. Complicada la situación en esta rubrica, ¿no? Sí, sí, es complicada. Sí, sí. Es angustiante ya. Vos hablabas de desesperación, de una situación desesperante. Yo pienso que sí. No sé si es la palabra adecuada, pero sí, porque nosotros hemos venido manteniendo conversaciones últimamente con la gerencia y lamentablemente no nos dice qué es lo que puede llegar a pasar, que eso es lo que buscamos nosotros. Que sean fiacientes y que digan qué es lo que puede llegar a pasar. Estamos haciendo un relevamiento de todos los compañeros y la verdad que si se llega a producir el cierre, que es lo que tratamos de buscar de que no se haga, el problema no son solamente las más de 160 familias, que para nosotros son 200, sino atrás de eso tenemos chicos que están en el plan Procrear, pagando entre 9.000 y 12.000 y 15.000 pesos. Hay muchos alquileres y hay muchos compañeros que están muy complicados con el tema económico, qué puede llegar a pasar si pierden esos 20.000 o 30.000 pesos y principalmente los puestos de trabajo. Correcto, y lamentablemente no hay un panorama cierto, un panorama claro de qué es lo que puede llegar a ocurrir. Hoy por hoy están suspendidos durante todo el mes. Sí, sí, estamos suspendidos todos, 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 hasta los mandos intermedios, solamente quedan 5 jefes dentro de la empresa, que nunca jamás sucedió. En Metallurgia Tandil nunca jamás sucedió, siempre quedaban compañeros de mantenimiento o algunos haciendo algunas piezas, o rebabando, o haciendo noyos, nunca jamás en todas las suspensiones que nosotros hemos vivido, y han sido muchas, porque en el año 95 estuvimos suspendidos más de 9 meses, pero siempre quedó parte de mantenimiento, compañeros, parte de algún proceso que había que hacerle a alguna pieza. Entonces, hoy prácticamente no hay nadie, la cerraron directamente literalmente a la empresa con 5 mandos intermedios que están haciendo una auditoría profunda. Lo que hacen es una auditoría. ¿Y qué piensan ustedes que puede pasar en noviembre, Carlos? ¿Tienen noticias de, no sé, de material que puede llegar a estar entrando por pedidos o no hay nada de esto? No, al contrario, al contrario, nosotros el otro día cuando fuimos a la audiencia del Ministerio de Trabajo, es como que nos cambiaron, nos llevamos una sorpresa porque, bueno, aparecieron el gerente con la jefa de recursos humanos y apareció Dupley, donde tuvimos una discusión bastante áspera ahí, en el Ministerio de Trabajo, porque venían con una nota de un montón de solicitudes que querían sacar materia prima, entonces yo me negué porque nunca jamás, en ninguna reunión, lo habíamos hablado. Pero el problema que después... Perdón, sacar materia prima de metalúrgica... Sí, sí, sí. ¿Para llevarla a dónde? Para llevarla afuera porque supuestamente está a concesión. Todo lo que es... El material. La tea, la arena, exactamente. Inclusive, los... ¿Cómo es? Varia materia prima que después consensuamos, no solamente con la gerencia, sino tuve que hacer una asamblea con los compañeros para que la dejen sacar. Porque nos arrinconan. Llega un momento donde si nosotros no dejamos sacar alguna materia prima, en vez del 80%, supuestamente va a ser el 60, el 40 o cero. No sé si me entiendo. Sí. El pago durante la suspensión. Exactamente. Exactamente. ¿Cuántos son los trabajadores que están suspendidos en este momento? ¿Hay contratados por allí? ¿Cuál es la situación de ellos también? Sí, los compañeros suspendidos en este momento son 68 en relación de dependencia, 28 contratados que 16 tienen más de dos años, que nunca jamás se cumplen lo que verdaderamente lo marca la ley, siempre lo tienen agarrado ahí. El problema es que si nosotros vamos y le decimos, señores, hagan cumplir la ley, déjenlo en efectivo, supuestamente lo despiden. Entonces, lo dejamos que vaya caminando y para que tenga trabajo. Después tenemos 10 compañeros que hace muy poquito que están y a su vez tenemos 15 compañeros que pertenecen a una empresa contratista que hacen el mantenimiento y la electricidad, todo lo que es de Metalúrgica Tandil. Justamente también le iba a preguntar cómo repercute este parate de la empresa en otras satélites, en otras que de alguna u otra manera están vinculadas con lo que genera Metalúrgica. Sí, son muy poquitas las que trabajan porque la han devastado. No quedó ninguna empresa satélite trabajando para Metalúrgica Tandil de las muchas que teníamos. Nosotros, al tener tantos clientes, en su momento trabajaban muchísimas empresas satélites, pero no quedó ninguna, solamente una que está en el parque industrial que es Oroná, que es el que hace todos los procesos últimos de la pieza y nada más. Poca, poca realmente. Exactamente. Y en lo que tiene que ver con el futuro, bueno, la empresa pertenece a Renault, Renault viene permanentemente sacando modelos nuevos, en algún momento se habló de que algunas piezas se podían hacer aquí en Tandil, pero a los hechos no pasó nada. Sí, hay una cosa que, si ustedes me permiten, Antonio Caló me dio la oportunidad a mí de viajar a España, nosotros tratamos de buscar por todos los medios un acuerdo internacional que tiene Renault, Renault tiene filiales en todos lados y empresas en todos lados, Portugal, Inglaterra, también la tiene acá en la Argentina, que es Metalúrgica Tandil, pero nunca jamás tuvimos la posibilidad de llegar a ese acuerdo internacional. Yo viajé con una carpeta, se la entregué a un compañero de la CGT de Europa y a su vez después fui invitado a Francia y también Caló me dio la oportunidad de ir a Francia para contratarme con esa CGT para ver si podíamos llegar a lograr ese acuerdo internacional. Nunca jamás lo llegamos a lograr, pero si lo hubiéramos logrado, dentro de ese acuerdo existen programas y aparte estabilidad laboral, programas para seguridad y higiene que nunca jamás lo pudimos llegar a lograr. Hoy estaríamos quizás no pasando este difícil momento que no solamente es angustiante, es quedarnos sin la fuente de trabajo de más de 200 compañeros, 160 están ahí, pero después kioscos, almacenes, ferreterías, todo lo que hayan... Claro, exactamente. Complicado. Marcha, se viene una marcha, se viene una movilización, ¿cuándo, cómo? Sí, la movilización la vamos a hacer el día 16, a las 18 horas, vamos a salir de Metalurca Tandil, vamos a entregarle un petitorio al intendente, nosotros lo que queremos es que el intendente busque todos los canales, cosa que nunca jamás lo había hecho, porque es la verdad. Ahora, con Julio Lechirio Beto estamos trabajando muy bien, él ha tenido un acercamiento y creo que tengo que felicitarlo porque en la mesa veo que se preocupa por los puestos de trabajo, más allá de que, bueno, que han devastado prácticamente todo el ferrocarril, la minería, se fue Musimundo, una empresa colectiva, todos los talleres de que trabajaban para Metalurca Tandil no están más, la empresa Simpal que tenía 120 compañeros tampoco está más, y si, bueno, si se va a Metalurca Tandil, para colmo, no hay oferta laboral, eso es lo más... No hay otra alternativa. No hay alternativa para que un compañero salga de ahí y tenga la posibilidad por lo menos de esa plata si es que la llegamos a cobrar y ojalá que la cobremos porque Renaud nunca jamás ha sido así. Pero bueno, lo que buscamos también y le decimos a la gerencia y a aquel que tenga los canales para llegar a Renaud de que por favor digan la verdad porque nosotros estamos acostumbrados a lo que es un conflicto y lo que pasó con Simpal no lo queremos volver a hacer. La UOM nunca jamás se caracterizó ni se caracteriza ni se caracterizará por cortar un parque industrial lo que pasa que eso va llevando la gente los compañeros continuamente vienen y dicen Carlos queremos trabajo ¿por qué no nos pagan? ¿por qué no? Entonces va llevando y se hace una bola de nieve donde no la podés parar más y acá puede llegar a pasar lo mismo. Puede llegar a pasar lo mismo. Estamos conversando con Carlos Romano titular de la UOM Tandil hablando de metalúrgica ¿cuál es el panorama del resto de las empresas aquí de la ciudad? Sí, está bastante complicado principalmente con la apertura indiscriminada de las importaciones con los tarifazos de este gobierno la verdad que la industria principalmente metalmecánica y aquellas todas pymes están complicadísimas con los tarifazos más todavía. Nosotros tenemos empresas en convocatoria Marignani y Fungriz entró en convocatoria a partir del 20 de junio tenemos dos o tres empresas suspendidas muchas gracias por la pregunta dos o tres empresas con suspensión de un porcentaje de las horas tenemos cuatro o cinco empresas también de fundición que vienen pagando la quincena dos o tres veces y los compañeros me paran a mí y me dicen no hagas la presentación no hagas la presentación porque se enojan con nosotros pero cobrar las quincenas dos o tres veces y estamos en el 2018 es tremendamente una vergüenza la verdad que no se lo decía a nadie nosotros lo hacemos lo hablamos con los compañeros los compañeros mismos nos dicen de que no tomemos ninguna medida para no perder el trabajo pero estamos en el 2018 hay empresarios acá nosotros en la UGON tenemos tres o cuatro empresarios de que pagan las quincenas dos o tres veces dos mil o tres mil pesos por cada semana en otros conflictos o en otros momentos de crisis mejor dicho ha habido bueno de alguna manera un tratamiento conjunto de la sociedad en su conjunto digamos autoridades municipales autoridades provinciales cámaras de empresarios trabajadores se han formado bueno distintas comisiones para tratar de afrontar la situación surgieron soluciones algún tipo de solución quizás poca como eran los REP pero lo que sea por el estilo este año como que está muy tranquilo todo en esta oportunidad no solamente que está muy tranquilo sino que nosotros vemos también que la PYMED la PYMED no hace nada nada pero nada nosotros hicimos una marcha y fuimos a tratar de buscar a ver si nos podíamos sentar a tratar de buscar algo algo para esto que no llegara a esto y si llegara que estuviéramos trabajando en conjunto las puertas estaban cerradas entonces ¿para qué está la PYMED? la cámara empresaria que solamente lo único que hizo fue sacar un comunicado en contra de cuando nosotros cortamos el parque industrial que está bien está bien pero también lo que podrían haber hecho los empresarios es decir a ver Romano o a ver llamen a todos los compañeros que la cámara empresaria es muy potente y muy poderosa le vamos a entregar una bolsa de alimento a todos los compañeros que estaban suspendidos que durante 4 o 5 meses tuvimos a la interperie sufriendo frío distintas cosas entonces acá no hay nadie que se ponga al frente y que tengamos la posibilidad ¿lo pidieron Carlos? porque bueno eso era algo concreto ¿lo pidieron ustedes o esperaban que surja espontáneamente de ellos? es que si surge espontáneamente un comunicado en contra de la representación gremial para no cortar el parque industrial o para no tomar ninguna medida también tendría que surgir de ellos yo creo que en la inteligencia de ellos tendría que estar por lo menos la sensibilidad ¿no? de que toda esa gente se quedaba sin trabajo que había una problemática en cada uno de los compañeros compañiales como es inclusive nos hicieron una denuncia mal nos hicieron una denuncia donde tuvimos que ir con el abogado y con Pablo Vallejo en su momento tuvimos que ir sin tener la posibilidad de tener trabajo sin tener la posibilidad de haber cobrado nos habían hecho una denuncia y tuvimos que ir que tenía que ver con el corte que tenía que ver con el corte nada de sensibilidad nada de sensibilidad bueno lo que pasa es que ahí como siempre ocurre obviamente hay dos lados de la biblioteca ¿verdad? había otras empresas que podían producir y no lo podían hacer porque estaba cortado el acceso entiendo lo de la solidaridad pero uno depende de que lado se ponga puede verlo de una u otra forma bueno pero se podría haber llegado a evitar eso porque nadie se acerca nadie propone una salida nadie propone aunque sea no hay gente que vaya a charlar ahí a ver cómo resolvemos esto nadie eso no hay no y si va no tiene ninguna solución nosotros lo que tratamos de buscar es decir mira Romano no tendrán miedo de ir a exponerse creo que hay dirigentes tanto en la PIMED como en la Cámara Empresaria yo no me comía nada con mucha capacidad no bueno pero ha habido agresiones en su momento recordá lo que pasó frente a PIMED es decir por ahí dice un dirigente ¿por qué exponer? bueno pero ¿qué pasó? nada justifica la agresión las declaraciones de un empresario las declaraciones de un empresario vayan a impidar la comida no nosotros no lo justificamos yo no lo justifico la agresión bajo ningún punto de vista a ver capaz que no es así pero digo capaz que algún dirigente tiene miedo a alguna agresión de este tipo y por eso no va que no justifica tampoco el hecho de que no vaya porque digo si es un dirigente tiene que tener primero cierto roce social y también bueno estar atento a estas cosas también ¿no? porque uno en el lugar que está bueno se arriesga a determinadas cuestiones es que la pregunta que me hizo Bianche hace un ratito yo no me olvido y bueno en base a eso y a la pregunta que me hizo antes se hacía una mesa anticrisis donde estaban todos los sectores que hoy estaría faltando eso claro después se llegaba no a un acuerdo porque se hacía una nota y más o menos se llevaba pero se hablaba se dialogaba inclusive le digo más había un gobierno más sensible donde siempre teníamos una ventanilla y siempre nos escuchaban o salían los repros porque con la persona esa de que tuvimos no no, no no lo hay porque este gobierno no lo da este gobierno no es es antipopular es así y además no se ve con este gobierno una luz donde dice bueno no hay una lucecita allá y la podemos ir buscando con este gobierno no, no, no y al contrario se va a ir agravando cada vez más Carlos te tenemos que agradecer recordá por favor cuando es la marcha a la movilización si la marcha es el día 16 a las 18 horas vamos a estar prácticamente casi todo el día en Metalúrgica Tandil tratamos de buscar una radio abierta que alguien nos acompañe aunque sea de las 2 la tarde y déjame decirte que se están sumando asociaciones sociales la intersindical los universitarios los compañeros universitarios los docentes ATE se están sumando todo eso y bueno y principalmente los ex compañeros de Metalúrgica Tandil que también ya nos están dando la voz de que van a estar presentes así que para nosotros sería muy bueno y bueno déjame solamente decirte de que todo aquel empresario político que tenga los resortes necesarios para llegar a Renault y que diga a ver qué puede pasar porque nosotros necesitamos la fuente de trabajo y hacemos responsables solamente a Renault gracias Carlos por venir por molestarte hasta acá y por el tiempo te hemos demorado más de lo que teníamos lo que tenías previsto gracias Carlos bueno secretario general de la UOM charlando con nosotros y esta situación desesperante de los empleados de Metalúrgica Tandil y también de otras empresas como bien refirió Carlos a partir de la pregunta de Rodolfo exactamente veremos en los próximos días como viene evolucionando todo esto 16